Aló Yo soy el sobrino, no lloraba por ti mi amor, jamás Quiero que te quede claro No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor Porque tú no valoraste todo lo que yo te di No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor Porque tú no valoraste todo lo que yo te di Y el mal que uno hace al final lo paga y se paga Aunque tú estés con otro se paga Tú me dejaste lo vi con rabia, a ti ya ni más labia Ya en los dos de mi corazón, hoy por ti no lloro mi amor No, no más esto se acabó Lo que siento por ti se terminó No voy a llorar por tu amor No voy a llorar por tu amor No, no, no Porque tú no valoraste todo lo que yo te di No voy a llorar por tu amor No, no, no Porque tú no valoraste todo lo que yo te di No soy una barraca mis ojos No voy a ir a la barraca mis ojos Púsi tu y el sobrino Sólo , sólo , sólo , sólo, sódino Sí me Vamos a reventar la discoteca Vamos a llorar por esa pechera No lloraré Más por tus besos No lloraré Aunque te quiero No lloraré Si no me quisiste amar No lloraré No habrá otra oportunidad No lloraré Si yo te vi mi cariño No lloraré La basura lo fuiste a tirar No lloraré Y ahora ya puedo vivir No lloraré Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor No voy a llorar por 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 tu amor Porque tú nunca valoraste Todo lo que yo a ti te di No voy a llorar por tu amor 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 No voy a llorar por tu amor